Arroz con leche Y con la lechera, es todo lo que voy a necesitar Y claro, un poco de azúcar y agua Ustedes lo pueden preparar con cualquier tipo de leche Pueden usar leche entera, leche deslactosada Pueden ponerle la carnésho, la que ustedes gusten Pero a mi me gusta prepararla así para que no quede muy dulce Bueno amigas, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro arroz a cocer Yo ya lo he puesto a cocer Con una rajita de canela Y medio litro de agua o un litro de agua Como ustedes quieran la cantidad Dependiendo de la familia obviamente Aquí ya puse mi arroz Y ya se empezó a cocer con el agua No le he puesto el azúcar Estoy esperando un poquito de tiempo nada más Yo esperaré como 10 minutos y le echo el azúcar Pero la canela si se le eché desde un principio Es muy simple y muy fácil de hacer este arroz Vamos a esperar que se cuece un poquito el arroz Y ahorita les muestro que prosigue Muy bien amigas, ya han pasado 10 minutos En que se está cociendo mi arroz Voy a proceder a echarle el azúcar Voy a agregarle 2 cucharadas de azúcar Y lo voy a mover El arroz no se debe mover mucho Porque queda muy espeso Muchos dicen que se pozolea Entonces hay que dejarlo este De mover lo menos posible A fuego lento por supuesto Entonces vamos a probar como quedó Le va a faltar Media cucharadita más Aquí en casa pues no consumimos demasiado azúcar Y aparte recuerden que le vamos a echar la lechera Así está perfecto Entonces lo vamos a dejar amigas Aproximadamente como 20 minutos De 20 a 40 minutos Y veremos como va Muy bien amigas Vamos a preparar nuestra leche en conza Hay que echar media tacita de leche En un recipiente Como este Y creo que hasta es bastante Pero esto lo vamos a checar En medio litro de agua Vamos a agregar Si tiene la leche ya En líquida o entera Pues se la pueden agregar No hay ningún problema Pero a mi me gusta prepararla con esta leche Porque tiene un sabor delicioso El arroz con leche No se le cambia mucho sabor Con este tipo de leche Y aparte es una leche demasiado económica Ya que en casa la consumimos Por los niños y Y las personas de la tercera edad Entonces Ya que está bien diluida nuestra leche Lo vamos a agregar a nuestro arroz Ya han pasado 20 minutos De cocimiento del arroz Y está casi listo De por si esta leche es un poco dulce Entonces hay que cuidar Las cantidades de azúcar Que se vayan a agregar Y las cantidades de lechera Sobre todo aquí en casa Hay que cuidar a los que son diabéticos Y también a los bebés Para no consumir demasiado azúcar Ya el que quede más azúcar Pues le echará aparte Sus cucharadas de azúcar ¿Verdad? Entonces ya que tenemos lista Nuestra leche Vamos a agregarla A nuestro arrocito Que ya se está cociéndose Ahí está Quiero platicarles Que aquí Yo agrego La mitad Del arroz molido En la licuadora Porque Como les digo Tenemos personas De la tercera edad Tenemos bebés Y hay personas Pues que no pueden masticar Y pues Les agregamos el arroz así Pero También Preparamos otra parte Con arroz entero Pero hoy Nos va a tocar Con este rico arrocito molido Esta forma de preparación Va a quedar un poquito Más espesa Aquí si lo vamos a mover Un poquito Ya que esté bien mezclado todo Lo vamos a dejar otros 15 minutos aproximadamente Y creo que ya estará listo Para agregar un poquito La lechera Y endulzar Muy bien Ya ha transcurrido el tiempo De cocción De nuestro arroz Como pueden ver Que ya está cocido Porque se empieza a inflar Si Y ya da más trabajo moverlo Entonces vamos a agregar Ahorita Se me olvidó decirles Que vamos a requerir Un poquito de vainilla Eso es opcional Y también pasitas También es opcional Entonces Vamos a agregar Nuestra vainilla Aproximadamente una cucharadita Voy a agregarlo así Porque pues Estoy grabando Ahí está Para que tenga mayor sabor Y vamos a proceder también A agregar la lechera Para endulzar un poquito más Con estas hay que tener cuidado Entonces vamos a probar ahorita Está súper delicioso Ya está listo amigos Vamos a esperar unos 15 minutitos 10 o 15 minutitos Un poquito más Y vamos a servir Ya está listo nuestro arroz amigos Ya le salió la nata encima Ya se la quité Ya está completamente Cocido Vamos a apagarlo Y a servirlo Para disfrutar Bueno amigos Aquí está nuestra deliciosa Y preciosísima Tacita de arroz Con leche Con pasitas y canela Y aquí se degusta Con globitos Con galletitas alicias Muy tradicionales de Yucatán Las galletas donde Entonces espero que lo disfruten Mil bendiciones Y no se olviden de regalarme un like Y suscríbanse Los quiero mucho Hasta pronto